Apegados a los placeres de la vida, desprovistos de las horas rutinarias, el disfrute, el momento extraordinario que nos permite saber que disfrutar está en nosotros. Bueno señores, vamos a, llegó el momento de hablar de la hidromiel. Esto acá está, lo mismo Roberto ha quedado diciendo, ¿qué es esto que estoy probando, verdad? El hidromiel ya se consumía ya en el siglo I a.C. Los griegos, normandos, celtas y sajones le atribuían propiedades energéticas, digestivas, relajantes y cuando digamos la famosa luna de miel, decían que le dejaban el hidromiel como para que repusieran energías, porque en la luna de miel la gente hace chanchadas, entonces gastaba mucha energía. Entonces tenían, sí o sí, que recobrar energía, de alguna manera. Ya de aquella época servía el hidromiel para eso. El emperador Julio César hizo su bebida predirecta. Los griegos le dieron el nombre de Melicratón. Y los latinos la llamaban Aqua Muslum. Aunque esta versión, la de los latinos, era más bien vino de uva endulzado con miel. Era distinto, ¿verdad? Según la mitología escandinava, era una bebida preparada por las valquirias. Vírgenes guerreras, sirvientes del dios Odín, que acogían en el Badalá o en el Bahála a los hombres caídos en batalla y les daban reposo y les daban hidromiel. Hidromiel. Claro, ¿no? O sea, los hombres morían, pero morían contentos porque después en algún momento... Iban a la muerte felices. Exacto. Estaba de hidromiel allá arriba. Las diosas me van a atender con hidromiel. Tiene un surtidor de nafta, le ponían así de hidromiel, ¿viste? Estaba todo bien. Imagínate en un vikingo la cantidad de litros que eran por minuto. Y jabalíes al mismo tiempo. Según la mitología griega, Aristeo, hijo de Zeus, fue educado por las ninfas y recibió de ellas las enseñanzas sobre la apicultura. Fue así como desarrolló la primera receta para hacer hidromiel y después la bajó a los hombres. Cuando la probó él, dijo, esto está bueno. Esto está bueno, se lo podemos pasar a los muchachos. Es así. Qué grande. Bueno, y hablando de esto, señores, nosotros vamos a hablar con el señor Fernando Briss, con el cual hemos tenido así un contacto vía Messenger. Y realmente me parece una persona, lo he visto en YouTube, me parece una persona joven, emprendedora, que nos va a contar esto que creo que es único en el país. ¿Es así, Fernando? ¿Esto es único en el país? Hola, Mariano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lalo y mi co-equiper acá es el señor Martín Persia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Saludos desde la selva. Ahí va, muy bien. Qué grande. De Leandro N. Alema y en Misiones. Sí, señor. Con respecto a si es único en el país, hay pequeños emprendedores en varias provincias que lo están haciendo, pero no pasa a mayores, tal vez. Hay algunos problemas por ahí con los productos y con la escala, pero bueno, nosotros lo estamos desarrollando desde acá desde Misiones, que estamos bastante avanzados. Tenemos ya un premio a nivel Mercosur, en la Expo Apícola del Mercosur, un concurso de bebida. Participamos en la Exposición Mundial de Apicultura también, que se hizo el año pasado acá en Argentina. Y bueno, algunos premios más, conferencias en Brasil, bueno, ahí vamos. ¿Cómo fue que llegaste a meterte en hacer hidromiel? Bueno, mira, yo estoy formado en agronomía, me formé acá en un colegio agrotécnico y después estuve en la Universidad Nacional de La Plata. Me cambié a Córdoba y siempre estábamos buscando alternativas para la provincia de Misiones. Queríamos hacer algo completamente ecológico, porque bueno, no me gusta que se desmonte la selva, es un recurso que hay que cuidar mucho. Entonces, uno de los desarrollos que hicimos fue elegir a la apicultura como herramienta, porque es, digamos, no es invasivo, no hay que tirar plantas, no hay que hacer nada. Y además es como un regenerador del medio ambiente, ¿no? Esto de la polinización y producción de alimentos con las abejas, es genial. Entonces elegimos la apicultura y de ahí en más expandir la cadena de agregado de valor de la producción apícola, ¿no? Hay varios productos, pero queríamos hacer algo un poco más distinguido tal vez y empezamos a desarrollar el proyecto con el fin de, desde donde nosotros estamos, podemos poder cuidar la selva, ¿no? Por lo menos incentivar la apicultura. Te hago una consulta, ya que me estás nombrando la selva. Cuando vos hablas de la apicultura, se hace el producto que es la miel, ¿sí? Y el agua para hacer la hidromel. Pero las abejas al tomar flores de diferentes tipos en la selva, ¿no te cambian en las temporadas el producto base o sí? Acá en Misiones se hacen de dos a tres cosechas de miel y, bueno, es de acuerdo a la floración del lugar. Pero Misiones tiene una floración muy amplia a lo largo del año, pues bueno, por temperaturas y biodiversidad. Entonces ahí tenemos nosotros una cosecha en septiembre y, bueno, la otra en diciembre, enero, por ahí hay una más. Y entonces son como dos variedades, ¿no? Dos tipos de miel. Y, bueno, también investigamos mucho porque estuvimos, hace un poquito estuvimos como jurado en un concurso internacional de mieles, que me tocó estar como jurado y realmente es un mundo muy diverso los tipos de mieles, los aromas, los colores. Y realmente creo que tiene mucho potencial hacer esto, ¿no? Generar una bebida ecológica revalorizando la miel de distintas regiones. Es un trabajo realmente muy interesante y, bueno, nosotros queremos potenciar un poco eso, ¿no? Aprovechar la biodiversidad de cada región. Bien, perfecto. Fernando, cuando yo te decía que estaba, viste, que había visto el videíto que ustedes habían subido en YouTube, que vos muy bien comentás, digamos, cómo es que nació toda la empresa. Me llaman de hecho en algo y me gustaría que lo compartieras. ¿Cómo es el proceso de la fermentación del hidromión? Contanos un poquito, porque no creo que debe ser nada fácil, ¿verdad? No, es complicado porque no, digamos, no es algo que fermente muy fácil. Entonces, se preparan unas mezclas, hay que tener mucho cuidado con la calidad del agua y también con la miel, porque de acuerdo al manejo que tengan en la colmena, hay trabajos que se hacen que transfieren aromas al producto. Ves que en las colmenas se usa humo y algunas cosas para manejar las abejas. Y si está, o sea, si queman un producto que por ahí dejan mucho aroma, eso se traduce en aroma, en miel y después va el producto. Entonces, somos muy cuidadosos con eso, nosotros tenemos producción propia. Y bueno, la historia es esta, ¿no? Generar una mezcla y después van con aditivos y con levaduras específicas para poder lograr la fermentación. Y bueno, después es bastante tiempo, ahora la botella que tienen ahí tiene un año y medio de estacionamiento para que se estabilice por completo, tiene un paso por roble. Entonces, es un trabajo muy largo porque desde que vos producís la miel desde la colmena hasta que lográs el producto, estamos en los dos años de piquito. ¿Dos años? Y sí, porque desde la cosecha, más lo que es el periodo de fermentación, más la estabilización, el paso en roble, realmente es largo. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Yo estoy convencido que esto es bueno, que es ecológico, a la gente le gusta mucho, tenemos mucho apoyo de la gente de Misiones también, algunos orgullosos. Tenemos la declaración de interés provincial de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, que bueno, es algo magnífico porque es un proyecto chiquito, es como un microemprendimiento, pero somos la primer bodega de este tipo de productos en la Argentina que recibe un reconocimiento así. Entonces, creo que hay que seguir trabajando, desarrollando esto y compartir con la gente, ¿no? Dos consultas que te tengo acá. Por un lado, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Por dónde va a seguir evolucionando la empresa? Y la otra, hoy cuando lo observía, me encontré en una situación de que genera cierta espuma, ciertos aires y cierta estructura parecida a una espumante. Y cuando lo charlaba justamente con nuestro productor, me dijo que andabas con una idea de hacer quizás un vino semi-espumante o espumante sobre la base de la hidromiel. Exacto. Nosotros ya desarrollamos el producto, es como un champán de la selva, que es justamente un espumante a base de este producto de miel, que todavía lo estamos desarrollando para hacerlo en escala, pero el producto ya está hecho y hay, bueno, varias versiones, más dulces, más secos, en el formato de hidromiel, como el vino de miel. Y por el otro lado, nos queda todavía desarrollar el champán en volumen, pero bueno, a veces los recursos nos limitan, pero de todas maneras seguimos investigando y lo resolvimos. Y después hay una alternativa muy linda que también hay que desarrollar, que es hacer vinagres a base de miel. También es un producto muy interesante, realmente muy bueno y bueno, hay posibilidades de hacerlo, así que bueno, de a poquito vamos, ya tenemos los lineamientos para seguir trabajando, pero bueno, hasta que nos consolidemos, para poder capitalizar esto, nos va a llevar un poquito de tiempo, sin embargo, ya hay muestras, el premio de la Expo Apícola del Mercosur también fue con una botella de espumante, y bueno, ahí vamos. Muy bien. El futuro. Sí. Sí, o ya dijiste algo así. Empezaron de poquito, enseguida se conectaron a nivel mundial, volvieron, están, lo que leo aquí en la etiqueta, primer premio de la Expo Apícola del Mercosur 2012. Van a ir, escuché, bueno, fueron a Venezuela o van a ir a Venezuela, contanos un poquito. Ah, sí, bueno, Venezuela fue una, en Venezuela se va a hacer el Congreso Iberoamericano de Apicultura. Nuestra intención era poder asistir y dar una conferencia para mostrar también algunos desarrollos que hay en Argentina a nivel iberoamericano, pero este evento por ahora fue suspendido, así que creo que va a quedar para el año que viene en Venezuela, y también ojalá podamos ir, esto es difícil, pero se hace nuevamente la exposición mundial de apicultura, se hace en Ucrania esta vez, queda un poco más lejos, pero si no podemos estar, creo que vamos a mandar algunas botellas, porque ahí se va a hacer un concurso internacional de vuelta de los productos. Bueno, ahí va a haber muestras de todo el mundo, así que queremos participar y llevar un producto misionero otra vez a una instancia mundial, si es que se puede. Y bueno, ahora nos queda el tercer seminario de vías del Mercosur en Brasil, que se viene ya dentro de poco, a participar de vuelta, así que bueno, hay muchos desafíos todavía para hacer, ¿no? Perfecto, me parece muy bien, y aparte, bueno, sos un niño, ¿qué edad tenés vos, Fernando? 30 años. Viste, sos un pendex, como te decía yo por el Messenger, y bueno, se nota, se nota que tenés toda la polenta, toda la pólvora como para salir, me parece excelente que lo puedas hacer, y bueno, yo te quería comentar que mientras estamos hablando con vos, vos no sé si te das cuenta, nosotros estamos como masticando, ¿viste? Porque... Y no es el vino, ¿eh? Y no es el vino, no es el vino. Estamos acá con el señor Martín Persia, con el señor Roberto Parma, ¿puedes saludarlo, Roberto, si querés, eh? Con la boca llena igual no hay drama acá. Te felicito, la verdad que te felicito, el producto es sumamente original, nuevo, y me impactó, la verdad que tiene un, creo que tiene un campo muy amplio, ¿sí? Estuvimos maridando, te cuento, estuvimos maridándolo, nuestro acá, nuestro chefe especializado, el señor Martín Persia, ha hecho un montón de postres, ¿verdad? Y lo ha traído al día de hoy, ya lo vas a ver en la foto en el Facebook seguramente, ha hecho, bueno, pero que te cuente él, porque hizo de todo, así, mientras él te cuenta, yo sigo comiendo, dale Martincito. Y hablan del tema del maridaje, ¿verdad? Sí. Realmente te cuento un poco, cuando me propusieron hacerlo con un hidromiel, yo nunca había tomado hidromiel, me imaginaba una variedad de sabores en la boca y unas presencias, que cuando llegué a olerlo, no me había desolucionado, pero realmente cuando lo empecé a tomar, me encontré otros sabores extra de la miel. Entonces, por suerte habíamos armado una propuesta de postres bastante amplia, habíamos armado una tarta de manzana, un stroicer, que es como un brownie, pero tiene el extra de dulce de leche y azúcar negra, un bunet, que es como un budín de pan, pero hecho de amarettis, después un húmedo de chocolate, que son cereales con chocolate, que es casi una torta de chocolate, podríamos decir. Este que hiciste de dos chocolates, ¿está a barabar? Ese es el dúo, que es justamente lo que habíamos hablado hace un rato, que es un postre que está diseñado para recordar la infancia, el chocolatín Jack, el blanco y el negro. ¿El premio? No, no, el premio es la hidromiel. La hidromiel, realmente. Yo no compito, sabes que estoy fuera de esas cosas. Pero realmente te digo que con todos los sabores y todas las propuestas de chocolate y todos que me había imaginado, el que mejor presencia tuvo fue los chocolates amargos del brownie o del stroicer, y realmente tengo felicidad. Tiene un aroma, cuando destapás el vino y lo empezás a hacer, realiza ese aroma a selva, a miel pura. Cuando lo tenés en boca, tenés el dejo final de la miel, ese amargor que tiene intenso. Realmente, no me equivoqué en plantear unos postres de chocolate, pero creo que también se podría prestar hasta con cierta sanguchería y con ciertas ensaladas, tomar un vino y una miel, creo que puede andar muy bien. No me lo imagino todavía con carnes, pero habría que tomar un poco más. Con el de manzana, va a barabro, te lo estoy diciendo. Con la tarta de manzana, Fernando, toma nota, ¿eh? Muy bueno. Genial, genial. ¿Qué trabajo han hecho? Muchos productos. A veces es difícil probarlo, o sea, desarrollar moridaje sin poder probarlo antes, ¿no? Que uno intenta, por lo menos, estudiar un poco lo que va a ser la propuesta y sobre esos sabores que uno tiene en la memoria, intenta armarlo. Pero, lamentablemente, bueno, llegamos al momento de presentar el plato, entonces uno arma un abanico donde calcula que alguna de las posibilidades le va a invocar. Pero, realmente, seguramente vos tenés más posibilidad de probarlo y decirme con las carnes, realmente, ¿qué carnes creés? No me lo imagino con un pescado de río, por ejemplo, pero quizás con un... Tenemos en el complejo, tenemos conejos y realmente va bien con el conejo. Y acá estamos trabajando con unos chefs en Misiones, que la idea era, justo como esto es de la selva, ¿no?, de Misiones, trabajar sobre marillaje, pero con el requisito de que sean productos regionales, productos de Misiones para elaborar los platos. Así que lo que estoy haciendo es que se rompan la cabeza un poco para poder armar algo netamente regional, ¿no? No, pero, por ejemplo, quizás con un almíbar de yerba mate puede andar muy bien. Hay muchos sabores que tienen autóctonos ustedes ahí para disfrutar. Y carnes autóctonas, quizás, que no son tan tradicionales, pero el jacaré, quizás, que es una carne blanca, puede llegar a acompañarlo muy bien. Es probable. Mirá, lo que hicimos fue presentar, de momento, como para acompañar el vino, se hacen unas tablas, tablitas de madera de yacaratía espinosa, se llama la planta, que es la primera madera comestible del mundo que se produce acá en Misiones, y hacen unas tablas, y también se preparan bombones de madera, que van a la madera con chocolate, y eso lo estábamos presentando a veces con los vinos. De hecho, el jueves que viene estamos en el Gourmet, sale un programa con estos dos productos juntos, en sabores del litoral, con sole de nardería, y vosotros van a ver poco cómo es la madera comestible, los bombones y los vinos, que eso sí es absolutamente misionero, ¿no? Sí, 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 volviendo a lo autóctono puro y duro, sin ninguna duda, entonces. Está perfecto. La verdad, chicos, bueno, Fernando, felicitaciones. Sigan por esa vía. Nosotros realmente queríamos, no queríamos dejar de decir esto. El tema, bueno, es la bebida de los dioses. Odín sabía lo que hacía. ¿Cómo, cómo? Odín sabía lo que hacía. Odín, Odín sabía lo que hacía. Y realmente, felicitaciones. Ustedes, digamos, ¿qué tienen planeado? Digamos, seguir con este tipo de producción, ampliar la producción. Contanos un poquito. Sí, no, la idea es, bueno, consolidarnos un poco acá en Misiones primero, antes de salir. Hay lugares muy interesantes acá en Misiones que tienen muy buena gastronomía. Son lugares muy lindos. Incluso hay un barco que queremos llegar hasta ahí. Y algunos restaurantes muy buenos para un poco instalarnos en Misiones. Nosotros cuidamos mucho el producto, no estamos en ferias ni cosas así. Simplemente elegimos a los lugares donde queremos que esté, que trabaje con turismo, turismo internacional, lo posible. Para que el turista o los visitantes a Misiones encuentren alternativas ur-med regionales, que a veces falta mucho. Porque hay una gama de productos, pero nada muy, muy selecto, ¿no? Hay hierba, teta, como una serie de cosas. Pero bueno, como que faltaba, le estamos cumpliendo el sueño a la provincia de tener su bodega. Realmente si le faltaba algo y alguien creía que no iba a pasar, era tener una bodega ahí. Y le rompimos el esquema a mucha gente. Porque esto era como imposible, ¿no? Y nosotros desarrollamos esto. Y bueno, siguen, hay varias metas todavía por cumplir, pero ahí vamos. Está perfecto. Bueno, recalcar el valor ecológico, recalcar la producción. Y avisarles que los que quieran que degustemos, los degustamos sin ningún problema. Si alguien, por ejemplo, Mar Platense, dice, bueno, yo quiero tener acceso al hidromiel, ¿cómo tiene que hacer, Fernando? Mirá, nosotros hacemos algunos envíos desde la página de Facebook, pueden estar en contacto con nosotros. Y bueno, ahí coordinamos porque, bueno, hay que ver las cantidades y cosas para poder hacer un envío. Pero me encantaría tener alguna oficina de UPS o algo así acá. Bien. Acá lo tenemos a Roberto que se va a poner en contacto con vos, me parece. Sí, como nos ayudará. Dale, bueno, bueno. Así que directamente en Facebook. Recordanos la página, por favor. Decila. Brice Consult Meadery. Es Meadery, termina con Y. Y ahí nos pueden encontrar o simplemente buscan Fernando Brice en internet y, bueno, algo irá a salir. Bueno, Brice es con B larga, R, Y, S. Y le decimos a la gente que, por supuesto, esto va a estar colgado en la página del disfrute. O sea que no se preocupen porque esto lo vamos a colgar. Ustedes, si quieren informarse más, simplemente con cliquear en la página del disfrute, van a ir directamente al enlace de Facebook de Fernando, ¿verdad? Bueno, Fernando, te queremos agradecer mucho, te felicitamos. Gracias, gracias a ustedes porque es importante tener estas oportunidades, ¿no?, de un proyecto tan chiquito que se hace en un campo del interior de Misiones, poder estar en más de plata en el programa de ustedes es para mí un honor. Para nosotros es el honor y realmente el tema de que vos, digamos, yo me revito siempre este videito que vi, desde un lugar de decir, bueno, quiero probarme algo, quiero hacer algo, salió esto que es realmente magnífico desde todo punto de vista, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la industria nacional, desde el punto de vista de lo que significa para la provincia de Misiones también. Quizás vos no lo dimensionás, pero desde acá se ve de esa manera. Así que te felicitamos desde nuestro humilde lugar. Muchísimas gracias, Fernando. Te mandamos un abrazo y, por supuesto, brindamos con esta aguamiel aquí nosotros tres. Brindamos. Y, bueno, que sigan, que sigan los éxitos y, por supuesto, no perdamos el contacto. Un abrazo grande. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego.